¿Cómo están amigos? Les saludo a su amigo Atinanka de la comunidad de música andina Guauquipura para saludar a los amigos caporares San Jerónimo con quienes estaremos inaugurando trajes de luces traidos especialmente desde Bolivia y además inaugurando tema nuevo la cual hemos estado interpretando en la pequeña introducción espero que sea su completo entonces no se olviden este 24 de noviembre comunidad de música andina Guauquipura con tema nuevo para los San Jerónimo que estrenan trajes de luces ¡Hasta pronto! Siento aquí en mi pecho pero me olvido de mi tradición Eres la fuerza de mi pueblo San Jerónimo siempre con emoción Es el afro de los Andes está por ánimo contagiando el que te hará suspirar Ven a bailar con nosotros Eres San Jerónimo buscándose el que te hará suspirar Te invitamos a la gran inauguración de trajes caporales San Jerónimo 2012 Ya lo sabes este sábado 24 de noviembre vamos al local de la campea Sociedad de Zunidad frente a la empresa Molina Vieron aptado 225 La Victoria Cruce con la venida 28 de Julio Ya lo sabes sábado 24 de noviembre